Hoy tengo a Sandra Jauregui, que es una de las dos asambleístas que tiene que ver cada vez que se hace un proyecto grande aquí en el estado de Nevada, cómo esto afecta o no a los bienes y raíces. Vamos a estar hablando sobre el estadio de Oakland, que vienen los Aces, los peloteros de Oakland, que van a estar haciendo un nuevo estadio. El estadio va a estar en un lot que son nueve acres. Van a tener 30 mil asientos y va a costar 1.5 billones en costos de construcción. ¿Tiene alguna idea de cómo se hizo esa negociación? Eso fue entre ellos, eso fue una venta privada, pero el 1.5 billones es solamente el gasto que se va a hacer en construcción. Solamente vino Las Vegas porque teníamos un estadio suficiente grande para los fans que iban a venir a ese concierto. Bueno, mi gente, vamos a hacer un video de dos partes que vamos a estar hablando sobre Sandra Jauregui, una entrevista que le estamos haciendo a una asambleísta del estado de Nevada, que nos va a estar hablando de qué fue lo que ella enfrentó a la hora de elegir este estadio de los Aces, que son un nuevo estadio de pelotas que va a venir aquí a Las Vegas. También vamos a estar hablando de cómo ella, como asambleísta, está viendo de las cosas que va a venir a Las Vegas. Eso es importante saberlo, mi gente. ¿Cuánto dinero está aportando estos nuevos proyectos, estas nuevas adquisiciones de equipos de pelota, equipos de fútbol americano, equipos de básquetbol, de hockey? Eso está trayendo muchísimo dinero. Estamos hablando de que vienen nuevos empleos, taxes que se van a estar recolectando para que el área de Las Vegas empiece a crecer mucho más. Este video lo vamos a hacer en dos partes, así que asegúrate que no te pierdas las dos partes. Voy a dividirlo porque fue un poco largo, es una entrevista que viene mucha información. Bueno, lo voy a tratar de comprimir lo mayor posible. Costó muchísimo trabajo y el tiempo de la asambleísta del Estado de Nevada, así que si le puede dar un like y suscribirse a este canal, va a estar recibiendo mucha información de eso. Acuérdense que el like es gratis y me va a ayudar muchísimo a este canal, que ya está creciendo muchísimo gracias a ustedes. Así que nos vemos en parte 1 y en parte 2. Hola, ¿qué tal mi gente linda de Las Vegas? Hoy tengo una invitada súper especial. Hoy tengo a Sandra Jauregui, que es asambleísta del Estado de Nevada. Para mí es un orgullo tenerla en mi canal de YouTube, porque nos va a estar explicando muchas cosas que nosotros los latinos a veces no entendemos o no sabemos porque no tenemos a alguien cerca que nos explique qué es lo que está pasando a nivel de gobierno, a nivel de Estado, en las proyecciones que vienen en Las Vegas y cómo esto afecta o tiene que ver con los bienes y raíces. Les presento a Sandra Jauregui, que es una de las dos asambleístas que tiene que ver cada vez que se hace un proyecto grande aquí en el Estado de Nevada, cómo esto afecta o no a los bienes y raíces en el Estado de Nevada. Entonces, Sandra, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y bueno, ojalá que podamos seguir haciendo estas presentaciones aquí en nuestro canal de YouTube. Sandra, cuéntame un poquito qué tiempo lleva siendo de asambleísta aquí en el Estado de Nevada. Hola, Juan Carlos, encantada de estar aquí con usted y con tu show. Soy asambleísta Sandra Jauregui, represento el Distrito 41 y estoy emocionada de hablar del tema que vamos a hablar hoy, que es del equipo de béisbol, los atléticos. ¿Cuándo van a llegar aquí? ¿Dónde va a estar su estadio? ¿Qué quiere decir esto para el Estado de Las Vegas? ¿Cómo va a impactar al trabajo? ¿Cómo va a impactar a bienes y raíces? Pero yo fui elegida para la primera vez en el 2016. Cada vez que soy elegida es un término de dos años. Mi distrito me eligió otra vez en el 2018, el 2020 y esta última vez en el 2022. Yo ya llevo ocho años sirviendo como asambleísta para nuestro Estado. Muchísimas gracias. Para mí es un tremendo honor tenerte acá en nuestro canal de YouTube porque nunca había tenido alguien tan cercano que me pueda decir de primera mano qué es lo que está pasando en el Estado de Nevada, cómo va a crecer o no nuestra industria de bienes y raíces aquí, porque somos alrededor de 3 millones de personas en todo Nevada y creo que en Las Vegas son como 2 millones y algo. Si mis números no me fallan. Comparado con California, comparado con Florida, somos un Estado pequeño. Pero vienen muchas cosas. Vienen muchas cosas nuevas. Están viniendo muchas personas de California, muchos negocios de otros Estados. Y bueno, específicamente, gracias por darme el preview, vamos a estar hablando sobre el estadio de Auckland, que vienen los Aces, los peloteros de Auckland, que van a estar haciendo un nuevo estadio. Y precisamente ese es el tópico que vamos a estar hablando el día de hoy. Pero también me gustaría, una pequeña introducción, tener esta entrevista en español. Me imagino que no muchas veces te hacen entrevistas en español, ¿correcto? O no sé. A lo mejor ser bilingüe es una ventaja, ¿verdad? Sí, es una ventaja. Y como 30% de nuestro estado son latinos, entonces es importante también tener representación en el estado. Tenemos a varios latinos, sí tenemos muchos elegidos que son latinos. Tenemos un Hispanic Caucus, Latino Caucus, que representa a todos los elegidos que somos latinos y le damos voz a nuestra comunidad. Varias veces hacemos entrevistas en español. Les voy a pedir perdón si se me sale Scanglish un poquito, pero voy a intentar hacer lo mejor que puedo. Bueno, Sandra, entonces tienes tu background, es decir, tus padres de México, ¿verdad? Sí, mis papás son de México. Los dos nacidos en México y yo nacida aquí en los Estados Unidos. Pero como mis papás, los dos son nacidos en México y todavía están casados la última vez que vinieron a visitarme. Tomé el tiempo para agarrarlos, me fui al Consulado México y apliqué para agarrar a mi ciudadana mexicana también, ciudadana americana y también ciudadana de México. Pues, pues, tremendo placer. Me imagino que este canal, Sandra, nosotros lo hacemos para emprendedores como yo, latino emigrante también, he venido acá a este país y nos ha dado tanta oportunidad de crecimiento acá. Así que me enorgullece grandísimo que estés acá en mi canal de YouTube y puedas compartir tus experiencias desde tu posición como asambleísta del Estado de Nevada. Y bueno, ¿y qué representa eso para las veas? Así que muchísimas gracias nuevamente por compartir acá conmigo en este canal de YouTube. Entonces, vamos a ir específicamente ya a cómo afecta este nuevo estadio, porque ya tenemos dos estadios. Sandra, tenemos el T-Mobile Arena y tenemos el estadio de los Raiders. Todavía me cuesta trabajo pronunciar el nombre Alliance. ¿Cómo es que es? Allegiance. Allegiance. Cuéntame un poco de cómo tú crees que si ya teníamos dos estadios, este estadio nuevo no es suficiente los dos estadios que teníamos o tener uno de pelota es una cosa mejor o algo mejor. Cuéntame un poco cómo ustedes ven, analizan eso como asamblea de aquí de Nevada, que toman en consideración para ustedes negociar, porque ustedes lo que tienen que hacer es negociar con ese equipo de pelota, que es un equipo prácticamente privado, ¿verdad? Y decirle, oye, vamos a ver cómo vamos a negociar para que ustedes vengan a tener un estadio acá. Cuéntame un poco más sobre eso. No sé si quiere que ponga la presentación. Sí, podemos poner la presentación. Y mientras se pone la presentación, puedo empezar. Pero fueron varias horas, no nomás fueron una presentación, pero vinieron para los meses que estuvimos nosotros en la sesión legislativa, que empezó en febrero y se acabó de terminar la semana pasada. Pero por los varios meses que estábamos allí, estábamos hablando sobre este tema. Que si va a haber un beneficio al Estado, traer otro equipo de deporte al Estado de Nevada. Y si lo vamos a traer, ¿dónde va a estar en Las Vegas, donde va a ser el mejor lugar para construir un estadio nuevo? ¿Y qué son los beneficios que van a venir al Estado? Porque también va a haber gasto al Estado traer un nuevo equipo de béisbol aquí. Tuvimos que ver eso y tuvimos varias presentaciones. Nosotros podíamos preguntar preguntas sobre cómo va a impactar a bienes y raíces. ¿Cuántos trabajos van a traer durante la construcción? ¿A cuánta gente después de que ya esté construido el estadio va a tener trabajo? ¿Qué tipos de trabajos? ¿Cuánto van a pagar? ¿Cómo va a impactar el tráfico? Hay varias preguntas que nosotros preguntamos antes de hacer nuestra decisión. Y esto fueron más de tres diferentes presentaciones. Y cada presentación fue horas y horas y horas de presentación. Y luego preguntas de nosotros para ver últimamente si se aprobó la ley que va a traer a los atentos a Nevada. Pero antes de aprobar la ley, nos preguntamos para horas y horas y horas para asegurarnos que esto iba a ser la mejor decisión para el Estado de Nevada. Vamos a ir directo a la presentación para que nos diga quiénes son para aquellas personas que a veces no saben qué es el estadio este que viene para Las Vegas. ¿Qué representa esto para nosotros? Háblame un poquito de dónde va a ser, cuántos asientos, cuánto va a costar eso, qué representa eso para Las Vegas. Cuéntanos un poquito. Ahí te dejo la presentación. Gracias, Juan Carlos. Y ya somos 63 legisladores. Somos 21 senadores y 42 asembolistas. Y entre los 63 tuvimos que pasar la ley. Depende de quién le estás preguntando a cada legislador, si son senador o asembolista, cada quien pensaba diferente sobre ese proyecto. La mayoría de la legislatura aprobó el proyecto. La mayoría de nosotros pensábamos que era buena idea para el Estado de Nevada. Esta presentación fue parte de la presentación que nos trajeron a la legislatura para ayudarnos en hacer nuestra decisión. Dice, yo nomás agarré unos de los slides que yo quería compartir contigo y con tu audiencia, que tienen la información que yo creo que es más importante. Esta primera página tiene información sobre el estadio. El estadio va a estar en un lot que son 9 acres, 9 acres. Van a tener 30,000 asientos y va a costar 1.5 billones en costos de construcción para construir el estadio. 1.1 billones de ese costo de construcción va a estar pagado por el dueño del equipo de béisbol. El dueño, él va a dar de su propio dinero 1.1 billones de dólares. Lo que queda son los 380 millones y eso es la parte que va a dar el Estado y el Condado para la construcción. Este slide nomás enseña dónde va a estar el estadio. Allí si ves la cajita azul, allí es donde está el Hotel Tropicana ahorita. El Hotel Tropicana ya tenían planes para quitarlo. Ya iban a quitar el Tropicana porque estaba viejo y no estaba haciendo los ingresos que querían la compañía que son dueños del Tropicana. Allí donde ves esta cajita azul es en la media de la esquina. de Tropicana y Las Vegas Boulevard y allí es donde va a ser el estadio. Se van a quitar el Hotel Tropicana y van a construir allí en esos 9 acres un distrito deportivo. ¿Sí tienen alguna información de cómo fue la negociación con el dueño de Tropicana? ¿Tiene alguna idea de cómo se hizo esa negociación? Eso fue entre ellos. Eso fue una venta privada. Pero el 1.5 billones es solamente el gasto que se va a hacer en construcción. Wow. Entonces Tropicana me imagino que lo iban a demoler anyway, ¿no? Me imagino que lo que compraron iban a casi que el terreno es lo que están comprando y en la localización. Ya, la localización es lo que están comprando porque está ahí en el Meadow Strip, so cuando viene la gente de visita se quedan en el Strip, so pueden caminar al nuevo estadio. Pero aquí en este slide se enseña dónde va a ser el nuevo estadio que va a tener 30,000 asientos. Y luego si ves la pantalla por arriba, allí se enseña el T-Mobile Arena que tiene 19,500 asientos y ahí es donde juegan los Vegas Golden Knights. Y luego por abajo de la pantalla se enseña el Legion Stadium que tiene 62,000 asientos y ahí es donde juegan los Raiders. Y no es suficiente con un estadio para hacer todos los juegos porque cuando construyeron el Legion Stadium para los Raiders, bueno, yo decía, bueno, si tú haces un nuevo estadio le quitará negocio al otro. Y me comentabas algo interesante que me gustaría que lo compartieras de que, bueno, que depende también la cantidad de asientos, es la cantidad de público que lleva. Entonces, o también cuesta más caro un estadio como el Legion para rentarlo, me imagino, para un evento grande. Sí, o sea, una de las cosas que yo noté después de la construcción de la Legion Stadium es que vinieron unos conciertos que tal vez la ciudad de Las Vegas no podía agarrar si no tuviéramos este estadio con suficientes asientos para la gente. Por ejemplo, hay una cantante americana que se llama Taylor Swift que solamente vino a Las Vegas porque teníamos un estadio suficiente grande para los fans que iban a venir a su concierto. Ella vendió el estadio en total. Se vendió en cada día que estaba disponible para su concierto. Por eso es importante tener estadios de diferentes tamaños porque nomás podemos ofrecer un estadio como el Chimbo Bologna que tenía 20 mil asientos o un estadio como el de Legion que tiene 30 mil. Si tienes un artista grande que puede vender boletos cerca de 70 mil es lo que van a hacer. Van a ir a los lugares donde pueden acomodar a las audiencias que pueden traer ahí. Si pueden vender 70 mil sillas van a ir a un lugar que tiene 70 mil sillas porque pueden vender más boletos. Ahora vamos a tener nosotros tres diferentes opciones para traer diferentes eventos a nuestra ciudad. Vamos a tener las opciones de T-Mobile Arena para los eventos más chiquitos. Vamos a tener el estadio de los Ace para los que están en medio. Y luego vamos a tener Legion Stadium con casi 73 mil asientos para los conciertos o los eventos que son grandes. Wow. Me encanta la idea. Sabes que cuando me hiciste ese comentario la semana pasada cuando empezamos a hablar sobre estos temas que íbamos a estar hablando hice una investigación y en Estados Unidos con más de 60 mil asientos creo que hay como 4 o 5 estadios. No creo que haya muchos. Que bueno, que el estadio de los Raiders está entre los 10 estadios o posiblemente más grande que tienen los Estados Unidos. Y bueno, me imagino que Las Vegas se está conociendo cada vez más en el mundo, ¿no? Y me imagino que esto sea algo nuevo que estamos trayendo ya no solo es hoteles y Gumball sino que estamos trayendo otro tipo de cultura y estamos trayendo un poco más de familias y gente con dinero también acá. Estos jugadores son millonarios y le pagan millones por estar jugando en este tipo de ligas y eso es dinero que se va a quedar aquí en Las Vegas. Me imagino que ahorita no sé si vas a hablar sobre el tema. Ya, y no nomás eso pero también no nomás son los jugadores de la edad deportiva, ¿verdad? Los football players o los futboleros. También son la gente que trabaja para la organización porque cada organización si son los Golden Knights o si son los Raiders o si van a ser los atléticos cada organización van a traer oficinas corporate y allí trabajan mucha gente que también vienen aquí ganan buenos ingresos y van a venir a vivir y a gastar aquí también. La organización es más que la gente que pega en el equipo. Hay mucha gente que viene con el equipo. ¿Me mencionabas antes me puedes decir alguna de las figuras famosas que han venido acá al estadio de los Raiders? Taylor Swift es una de las más grandes y también hay un grupo que se llama BTS que son de fuera del país y vinieron aquí y vinieron en total su concierto y vinieron mucha gente no nomás para ir al concierto pero vinieron gente que no fue al concierto para ir a sus otros eventos que me iban a tener throughout the valley. Y también vino a Rolling Stones que se vendió. Hay muchos, muchos conciertos y otros eventos que han venido aquí por el estadio. Y tengo unos slides los últimos dos slides que tengo enseñan las proyecciones de Allegiant Stadium qué es lo que pensábamos que iba a pasar con ese estadio cuánta gente iba a venir cuánto se iba a ganar como estado por ese estadio y luego lo que se ha realizado. Aquí hay un dibujo de cómo se verá el estadio. Si ves va a estar allí a cruzar la calle del MGM en la mera esquina donde está el Tropicana. Este es un dibujo del estadio. Se ve un poquito ahorita abierto pero va a ser un estadio que se puede abrir y puede cerrar completamente porque nosotros todos conocemos que aquí en Las Vegas hace un poquito de calor. Ya estoy viendo. ¿Sabes qué? Me estaba hablando ahorita. Me preocupa. No veo muchos parqueos de carros ahí en ese estadio. Coméntame qué planes tienen para parqueos de carros acá si van a poner 30 mil personas más. También una de las cosas muy importante iba a ser cómo iba a llegar la gente al estadio. ¿Verdad? Igual como llega la gente al Allegiant. Allegiant no más tiene 10 mil estacionamientos para un estadio de cerca de mil asientos. Este también va a ser similar. Las proyecciones van a ser que gente van a venir después del estado a visitar que se van a estar quedando en hoteles y van a caminar al estadio. Pero sí va a haber estacionamiento y también va a haber estacionamiento en los hoteles que están alrededor del estadio pero va a ser una área que le dicen walkable. O sea, va a ser una área donde se puede llegar en pie. Bien accesible a la gente caminando. Pues me encanta la vista, me encanta la proyección que se ve. Ahí está Las Vegas Strip. Creo que posiblemente si estás en el NGM o cualquiera de estos Excalibur, posiblemente de una habitación de la Excalibur puedes ver parte del juego. Ahí es gratis, ¿verdad? No, ojalá. Otro dibujo de cómo se va a ver y se me hace que también hay uno más. No sé, que hay tres dibujos de cómo se va a ver dentro del estadio. Ahí se ven las Vegas atrás. Mira qué vista tan bonita tiene de Las Vegas. O sea, el que toma este asiento donde se tiró la foto va a ser una atracción bien bonita porque las fotos de ahí van a quedar bien buenas. ¿Qué tienes acá? Aquí es un timeline de cómo va a ir el proyecto. Si ves ahí dice 2023 legislación aprobada. No fue este año donde aprobamos la legislación que va a dar los incentivos para que se realice ese estadio, ¿verdad? Los 380 mil que necesitan para cumplir esos 1.5 billones. Luego, todavía tiene en el 2023 una cosa muy grande que tiene que pasar que tiene que estar aprobada el relocation. Pues solamente porque se quiere mover el equipo de béisbol no quiere decir que el Major League Baseball lo va a aprobar. Los equipos no se pueden mover nomás solamente porque ellos se quieren mover. Es una decisión de todos los dueños de los equipos de béisbol y luego del commissioner del béisbol. Ellos tienen que aprobar el relocation del equipo. Eso todavía tiene que pasar. Nosotros como Estado ya aprobamos el dinero que se necesita para cumplir los 1.5 billones. Ahora necesitamos que el Major League Baseball apruebe el relocation. Y luego si ellos lo aprueban si todos los dueños y el commissioner aprueban el relocation entonces construcción va a comenzar en el 2024 y están proyectando que para 2028 se va a estar complete la construcción y van a estar listos para jugar su primer juego en el 2028. Wow, 2028. Estamos hablando de que 5 años esto es una proyección de 5 años. Como 4 años de construcción, sí. Sí, porque estamos en el 23, 28 o 4 años y algo casi 5, ¿eh? Estamos por ahí. Nosotros ya estaba viendo yo las destrucciones de los hoteles viejitos que tienen Las Vegas y bueno, me imagino que pronto vamos a ver la destrucción del Tropicana. ¿Qué va a pasar con los trabajadores del Tropicana? ¿Pensaron en eso? Bueno, con el que eso fue una de las cosas que el equipo Atlético hizo hicieron un contrato con el Union Culinary. Culinary Union es el que representa a todos los trabajadores de los chinos en el prep y en los cuartos los Cocktail Wakes entonces ellos hicieron un contrato con ellos para contratar solamente empleados que son Culinary Union para ayudar con esos trabajos. Temporalmente ¿estos trabajadores de Tropicana van a estar sin trabajo por 4 años? Sofos Unión ojalá les pueda ayudar en contratar otro trabajo pero en cuanto se demola el Hotel Tropicana pues ya no va a haber el allí si no van a haber trabajos. Aunque por ejemplo el Major League Baseball no apruebe este relocation de todos modos se va a demolar el Hotel Tropicana. O sea que todavía hay una posibilidad de que esto no se dé. Depende de que se dé o no se dé MLB apruebe la relocación ¿verdad? Sí. Estoy casi segura que lo van a aprobar pero no se vea vamos a cruzar vamos a cruzar los dedos porque creo que esto va a ser un proyecto bueno. ¿Qué es esto acá? Nos te quiere enseñar cómo se va a cubrir todos los 1.5 billones para construir el estadio ¿verdad? Si ves para acá donde dice Ace Contribution dice allí que 1.1 billones va a ser el dueño del equipo y luego al lado de eso se enseña que 380 millones van a ser incentive del estado de Nevada y luego allí abajo se enseña cómo vamos a hacer esos 380 millones vienen en 3 partes ¿verdad? Una parte es van a construir o van a ser un distrito de deportivos y entre ese distrito de deportivos se van a quedar el equipo atlético con todos los impuestos y ganancias de ese distrito eso es lo que van a usar para pagar los bonds que van a sacar del county los bonds es lo que van a usar para construir el estadio no es un préstamo pero son bonds ellos tienen que en los próximos años van a tener que pagar esos bonds y van a usar todos los ingresos y impuestos de ese distrito deportivo para pagar esos bonds y luego 180 millones va a venir en la forma de tax incentives del estado créditos de taxes sí, créditos de taxes que se pueden vender los 180 millones va a ser en la forma de créditos que puede ser transferible para la hora de vender lo pueden vender ellos si quieren que para que aquellas personas que no saben de lo que estamos hablando disculpenme que te interrumpa por ejemplo cuando usted recibe crédito de niños porque usted tiene niños a veces el gobierno le da crédito cosas que usted puede recibir no te quitan taxes o te regresan taxes para atrás esto es más o menos lo mismo pero a otra escala estamos hablando de 180 millones que esta compañía de béisbol puede venderlo si los hace falta o puede transferirlo a cualquier otra compañía prácticamente exactamente entonces esos 380 millones se van a cumplir en tres partes el primer parte es el distrito deportivo donde todos los ingresos y los impuestos se van a quedar ahí en ese distrito para ayudar a pagar los bonos que van a sacar con el condado y luego el próximo son los transferable tax credits los incentivos de impuestos que se pueden vender que son 180 millones sobre 5 años no se los vamos a dar así en frente se los vamos a dar sobre 5 años y luego la próxima es una cantidad que va a venir del condado Clark County perfecto así se va a pagar pero la mayoría 1.1 millón va a venir del dueño el mismo de su dinero para ayudar a construir el estadio esto también nos está explicando el distrito deportivo cómo va a trabajar el distrito deportivo todos los ingresos todos los impuestos que ellos ganan dentro de este distrito deportivo se va a quedar con ellos aquí se está dando ejemplos como el sales tax el live entertainment tax taxis de compañía business taxes todos esos taxis que ellos ganan o tienen que pagar se van a quedar dentro de este distrito deportivo para ayudarle a pagar los bonos perfecto esto ha sido todo por hoy recuerden que vamos a estar haciendo dos partes este es el final de la primera parte mi nombre es Juan Carlos Carrera soy real estate hispano ingeniero y realtor aquí en Las Vegas nos vemos en el próximo video ojalá que sea el de la segunda parte pero si no recuerden que todos los días hacemos este video de lunes a viernes a las 12 del día nos vemos chao ya me dio el like denme otro like si no me lo dio al principio déjenme aquí al final nos vemos chao y y y y y Gracias por ver el video.